MÚSICA Tengan un caluroso saludo y bienvenida a su programa Por Tu Salud, el cual pertenece a Salud Pública, la Administración Municipal y la S-Hospital La Merced. Hoy tenemos tres temas muy importantes a abordar y sobre todo vamos a indagar cómo los podemos aplicar en nuestra vida cotidiana o cómo hacen parte de ella. Además son herramientas que nos ayudan, uno, a una detección temprana y dos, a juntos formar tejido social y transformar nuestro territorio. MÚSICA Luego si las queremos acompañar con nuestro primer tema, el cual son los signos y síntomas de malnutrición en los diferentes cursos de vida. Para esto tenemos a la referente nutricionista de la S-Hospital La Merced, quien nos va a hablar en las diferentes etapas de la vida, cómo podemos ser detectores y además algunas herramientas de acompañamiento y que brinden toda la integridad a nuestra salud nutricional. MÚSICA Buenas, un saludo para todos. Mi nombre es Manuela García, auxiliar de enfermería del equipo de salud pública y el día de hoy estamos nuevamente con Ledy Solaya, nutricionista de la S-Hospital La Merced y esta vez vamos a hablar una segunda parte sobre malnutrición por ciclo vital y vamos a hacer como énfasis en los adultos mayores. Ledy, bienvenida nuevamente. Hola Manuela, ¿cómo estás? Un saludo para todos. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Ledy, cuéntanos un poquito sobre malnutrición en adulto mayor. Bueno Manuela, es un tema muy importante, creo que para la comunidad en general. Es un tema que debemos abordar de manera muy frecuente, lo hacemos acá en consulta externa, la verdad, a veces en hospitalización, porque los adultos mayores son personas que tienden a padecer este problema de manera muy frecuente. Los adultos mayores, por ser algunas veces polimedicados, cuando tenemos pacientes con enfermedades crónicas, pero no solo son hipertensos, sino que también diabéticos, tienen problemas renales u otras comorbididades, entonces, al tener una ingesta tan alta de medicamentos, eso altera mucho algunos sentidos, entre ellos el gusto. Entonces, los adultos mayores van perdiendo, por la edad, lo normal es la pérdida de la sensibilidad en los sentidos, y también algunos medicamentos tienden a afectar mucho el gusto, teniéndolo más con sabores como residuales, o sabores metálicos, a hierro, y eso afecta mucho el sabor de las comidas. Por esa razón, muchos de ellos pierden el apetito o empiezan a disminuir la ingesta de ciertos alimentos que son fundamentales. Pero no solo esa es la única causa, también hay otras muchas razones que pueden llevar a un adulto mayor a una pérdida de peso, o a un problema de malnutrición, que nos preocupa por un problema de desnutrición severa en ellos. A veces son personas que ya viven muy solas, algunos de ellos tienen que preparar sus alimentos, y preparar la comida para una sola persona da como un poquito de locha. A veces se sale uno con lo rápido, entonces unas galletitas o una arepita con queso, con huevo, un cafecito y ya. Pero evitan preparar alimentos más completos, más variados, que tengan un aporte calórico y nutricional con todos los grupos de alimentos que se necesitan. Entonces sí es un tema, Manuela, que nos afecta cada vez más a los adultos de nuestra población y en general. También hay que tener en cuenta que a ellos también les afecta mucho lo psicológico, el tema psicológico. Entonces lo que decía es que se quedan solos, no tienen ese apoyo, entonces ya empiezan con depresión y se dejan llevar por la tristeza. Entonces incluso cuando los ingresan, por decir, a un centro de bienestar del anciano, al sentirse en solos, así estén acompañados, no tienen su núcleo familiar cerca. Entonces eso también los afecta, ¿cierto? Por supuesto, Manuela, pero no tienen ni idea cómo. La parte emocional de las personas influye como nadie se imagina en la ingesta de las comidas. Dependemos de cómo estamos emocionalmente para comer. Y hay personas que como que se desbocan y esas tristezas o esas carencias las calman un poquito con la ingesta de alimentos elevada, pero en los adultos mayores eso casi nunca se presenta. Y por ejemplo lo que tú mencionabas, cuando ingresamos a nuestros padres, abuelos, familiares, adultos mayores, a un centro de bienestar del anciano, generalmente son personas que tienden a padecer depresión, ese cambio de estar en el núcleo familiar, a pasar a una entidad que aunque los cuiden muy bien, que aunque se preocupen por brindarles toda la mejor atención con profesionales adecuados para hacerlo, no es igual que estar en la casa con la familia. Entonces sí es un tema muy complejo que yo creo que se debe pensar muy bien cuando estamos tomando decisiones frente a nuestros padres, abuelos, para permitirles tener una vejez lo más alegre, lo más feliz y lo más sana posible. Le digo, le hago una preguntita ya como para culminar, ¿es más frecuente que haya desnutrición o sobrepeso en los adultos mayores? Lo que yo veo más Manuela es el exceso de peso, en la población realmente estamos viendo más problemas de malnutrición por exceso que por déficit de peso. Recordemos que la palabra malnutrición no se refiere a desnutrición, pueden ser temas de desnutrición, bajo peso o de peso excesivo que también van desencadenando otras patologías, otras complicaciones de salud y lo más frecuente desafortunadamente son las personas con exceso de peso, ya sea sobrepeso u obesidad. Bueno, eso es todo por hoy. Leís, muchísimas gracias por abrirnos este espacio, por acompañarnos el día de hoy. Que estén muy bien. Muchas gracias a ti Manuela. Un feliz día para todos. Nuestro segundo tema es el Estatuto de Acesibilidad, el cual habla de cómo las infraestructuras de nuestro municipio deben tener una familiaridad y acceso a las personas con discapacidad, cómo deben estar organizados y además cómo son incluyentes. Hoy nos acompaña María Clara Mejía, ella es ingeniera biomédica y nos va a hablar acerca del Estatuto de Acesibilidad. María Clara, bienvenida al espacio de programa Por tu Salud del Hospital. Bienvenida. Lina, muchas gracias por la invitación. La accesibilidad no es un tema solamente para personas con discapacidad. La accesibilidad es un tema de todos. Es un tema que le sirve a los adultos mayores, a madres embarazadas, a madres con hijos pequeños. No solamente se trata de poner rampas y con eso es suficiente. Debemos pensar en muchas otras cosas que son interesantes, como por ejemplo, tener ascensores para subir a segundos pisos, tener accesos para todos los lugares públicos. Las personas tenemos derechos a desplazarnos por la iglesia, por el parque, por las tiendas y todos los espacios en los que convivimos en sociedad. María Clara, ya que tú no eres del municipio, quiero que nos cuentes cómo has visto el municipio en cuanto al tema de accesibilidad. Lina, qué buena pregunta. Por un lado, como vemos, en el parque tienen suficiente espacio para que pasen todo tipo de personas, pero también debemos pensar en los accesos, por ejemplo, a la iglesia. A simple vista, vemos unas escaleras. ¿Cómo una persona en silla de ruedas utiliza esto? En las aceras, por ejemplo, cuando nos desplazamos, ¿crees que una persona con discapacidad visual se desplaza fácilmente? No. Debemos pensar también en este tipo de situaciones. No simplemente porque nosotros no tengamos discapacidad, quiere decir que en algún momento no la vayamos a tener. Nosotros, como ciudadanos, incluso visitándolos, posiblemente sería bueno que una persona diga, yo estoy en silla de ruedas, ¿por qué no ir a Ciudad Bolívar, que es un municipio accesible? María Clara, cuéntanos si en cuanto a este tema de accesibilidad, ¿existen normas técnicas o normas que hagan que todos los municipios deban cumplir con esto? Así es, en este momento Colombia tiene muchas normas técnicas colombianas acerca de la accesibilidad a los espacios, para rampas, para los símbolos que se deben utilizar, para los espacios públicos de atención al ciudadano. Con espacios públicos no solamente nos referimos a aquellos de la alcaldía, sino a todos aquellos espacios en los que puede acceder un hotel, parques nacionales, en todos estos lugares se deben considerar las normas técnicas de accesibilidad. María Clara, ¿y qué nos puedes recomendar a toda la comunidad para ser un municipio más accesible? Accesibilidad no se trata solamente de la infraestructura, también se trata de la accesibilidad a la información y a la comunicación. Ser accesibles también es tener conciencia de las personas que nos rodean. Entonces a toda la comunidad les recomiendo ser consciente de lo que les rodea, preguntar antes de ayudar si es el caso y entender que todas las personas merecemos respeto, sean adultos mayores, personas con discapacidad, madres gestantes y demás. Muchas gracias María Clara por la información y por todo lo que nos ayudaste hoy en cuanto al tema de accesibilidad. Todos que tengan un feliz día. Lina, a ti muchas gracias por la información. Espero volver pronto acá al programa. Finalmente vamos a tener dos temas los cuales también son de mucha relevancia como son habilidades para la vida, lo cual es el abordaje de herramientas que nos acompañan desde cualquier curso de vida que habla sobre el manejo de emociones, resolución de conflictos, cómo identifico mis sentires, cómo me incluyo en un ambiente social y cómo me desenvuelvo. ¿Cierto? Y otro de los temas es cómo podemos brindar garantía de derechos identificando o siendo detectores de posibles abusos, cuáles son esos signos, cuáles son esos síntomas y cómo yo también puedo ser un ente protector. Recuerden que todos somos una reprotectora y que el abuso se puede presentar también en cualquier curso de vida. Entonces son temas de bastante relevancia, vamos a escucharlos. Un cordial saludo para toda la comunidad, mi nombre es Carolina, hago parte del equipo de salud pública y hoy estamos en compañía del subintendente Muñoz de la policía de nuestro municipio. Él nos va a hablar un poco sobre cómo se protege y se acompaña a las niños, niñas y adolescentes ante cualquier vulneración de derechos. Sí, muchas gracias. Dios y patria, como ya me han presentado, subintendente Muñoz y pertenezco aquí a la parte de prevención y educación ciudadana. Nosotros, Policía Nacional, aquí en el municipio de Ciudad de Bolívar, hemos estado realizando diferentes campañas preventivas en acompañamiento a los colegios, a nuestros jóvenes, a los niños y niñas adolescentes, en prevención del consumo de sustancias alucinógenas. Se les ha dado charlas educativas para la prevención de estos consumos que han hecho varias requisas esporádicas. Algunos estudiantes que han sido más bien focalizados ya por los diferentes colegios donde han tenido conductas pues complicadas y de esta manera se ha venido trabajando mancomunadamente con las instituciones educativas y de la mano también cuando se encuentran en situaciones complicadas entonces ya de la mano con comisaria de familia y en compañía también de policía de infancia y adolescencia. Subintendente Muñoz, sería muy bueno compartir con la comunidad digamos cuáles son esos factores protectores que se deben tener en cuenta tanto en los hogares o dentro de la sociedad digamos para prevenir esas violencias o digamos actos violentos que implique o que estén implicados los niños, niñas y adolescentes. Es muy importante que los padres estén pendientes de ellos qué hace el joven, qué amistades tiene, todo eso es muy importante, que los padres, eso es primordial porque desde ahí parte la formación que les puedan dar en el colegio. Si usted ya desde su casa lleva unos valores, lleva unas enseñanzas, usted va a llegar y se va a adaptar al colegio, a lo que es normas de convivencia del colegio, en la sociedad también tenemos normas como es el código de policía, entonces todo eso lo va a encontrar en el camino del joven y entonces desde casa es muy importante que los padres estén pendientes y alerten desde temprano cualquier situación, cualquier anomalía, con comisaria, familia o sea con policía. Además que también es muy importante convertir como en redes de apoyo, como lo dice el subintendente, todo arranca desde el hogar pero las instituciones también es importante que se vinculen, entonces como desde las instituciones educativas también se fortalecen esos factores protectores en espacios de escucha, de acompañamiento, de que tanto los niños, niñas y adolescentes puedan generar convivencia social adecuada, todo desde los valores, el respeto, la comunicación asertiva. Entonces la invitación es para que se acerquen, tengan ese acercamiento a la policía nacional, nosotros estamos para apoyarlos en compañía de la comisaría de familia y las diferentes instituciones de aquí de la alcaldía municipal. No le dé miedo a hablar, no le dé miedo a denunciar cualquier situación que tenga con los niños, con esos adolescentes que de pronto ustedes se vean complicados o algo, bien puedan se acercar a la policía nacional. Hablamos con policía de infancia y adolescencia o en este caso con comisaría de familia, buscamos las ayudas y buscamos las posibles soluciones a esos problemas que de pronto tengan. Nosotros estamos es para ayudarles y estamos en pro para la comunidad. Bueno, subentendente Muñoz le agradecemos mucho este espacio además de la información que le brindamos a la comunidad. Ya para finalizar nos gustaría que nos comparta esos números de contacto donde se pueden hacer denuncias o alguna situación que digamos ponga en peligro o en vulneración de algún derecho de los niños, niñas y adolescentes. Claro que sí, los números donde nos pueden llamar o informar cualquier situación es el del cuadrante 1 sería el 312-744-0379 312-744-0379 o el del cuadrante 2 que sería el 320-674-8661 perdón, 320-674-9861 a esos números nos pueden informar cualquier situación cualquier emergencia estamos 24-7 para ustedes o la comunidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación y ya saben que tenemos una policía incluyente una policía que estamos aquí presentes para ustedes. Gracias por su sintonía el día de hoy espero hayan disfrutado de este programa recuerden vernos a través del canal Apacivol Televisión traeremos muchos más temas un abrazo de este programa